Sí, mirá Roque, se cumplió el ciclo de los dos años, en la cual aquí se hizo asamblea y se hizo una nueva comisión en la cual hay varios muchachos que ya estaban en la misma, pero había que, por reglamento, se hace una nueva comisión en la cual el que se va no se queda alejado del tema, sigue con la cosa. Bueno, creo que ahora, en estos dos años, hemos hecho cosas muy importantes a nivel local y a nivel provincial también. Es decir, ¿quién quedó como presidente en esta nueva agrupación? En esta nueva agrupación quedó como presidente Juan Carlos Bea, todo conocido como Pipero, vicepresidente Hugo Gil, en la cual el famoso pupo. Son gente que han venido trabajando con nosotros, pero somos todos los mismos, en la cual, o sea, creo que ahora tenemos más obligaciones con todas estas cosas que nos pasaron en estos dos años, tenemos más obligaciones en trabajar con más fuerza todavía. Sisto, bueno, vos dejás la presidencia, digamos, o la coordinación de esta agrupación, pero pasás a trabajar más arriba. Sí, mira, por el momento no está, todavía no se ha hecho la asamblea de la Federación Cordobesa, pero, o sea, lo que se está buscando es que ahora el 11 de noviembre se cumple el ciclo de los dos años de la Federación Cordobesa, en la cual yo soy vicepresidente, y en la cual se va a hacer una reunión que se va a hacer informativa para toda la provincia y se va a formar una nueva comisión de la Federación Cordobesa Veterano Continental. Es decir, en estos dos años a nivel local se han conseguido muchas cosas que son importantes para ustedes, como por ejemplo el reconocimiento desde el seno del consejo, el ejecutivo municipal. Exactamente, sí, gracias a Dios, en estos dos años de trabajo hemos conseguido muy buenas cosas, tanto a nivel local como también a nivel provincial, se puede decir que por lo menos tenemos las cosas hechas, estamos esperando noticias que creo que en cualquier momento llegan, con esto de la política creo que ya es hora de que los empiecen a... tenemos pendientes ciertas audiencias con cierta clase de gente que está a nivel provincial. Desde lo que usted puede mirumbrar a la distancia y las tratativas que han hecho, ¿es posible que se consiga lo que ustedes vienen buscando, que es precisamente un reconocimiento, no solamente un reconocimiento moral, sino también un reconocimiento económico? Sí, mirá, creo que por lo que tenemos entendido, casualmente la semana pasada se hizo una marcha en Buenos Aires en la cual yo no pude, o sea, no pudimos asistir Córdoba, en la cual se han reconocido a 38 cordobeses, o sea, eso está en la página de la Federación Cordobesa, por iniciar, bueno, esta gente ha puesto abogados, que es lo que nosotros no queremos llegar a eso. Se han reconocido a 38 cordobeses, en la cual creo que si seguimos todos en la misma, vamos todos por el mismo lado. Así que por eso es esta reunión del viernes que va a ser urgente para hacer informativa, para ver qué paso vamos a seguir. Cuando vos me hablás de estos 38 cordobeses, ¿esto significa que ellos pueden haber conseguido una pensión o una jubilación? Sí, mirá, ya hace 6 meses tenemos entendido que esta gente ya está cobrando una pensión a nivel provincial y a nivel nacional. Es decir, lo importante es que a nivel local se ha sumado más gente, también que aparte de esta agrupación Maquena, hace un tiempo antes ya se venía trabajando, ¿se han unido para trabajar juntos en lo mismo? Mirá, yo el otro día, o sea, charlando, yo con Tito Díaz no he tenido la oportunidad de charlar, pero no sé, dos semanas atrás, si vos ves todos los días el diario puntal, el consejo de celebrantes de la ciudad de Río Cuarto reconoció a la gente del canal de Bigle, yo creo que esa gente, mi coña Maquena, tiene que renacer y volver a trabajar con fuerza, porque esto es una lucha, si vos no le pones entusiasmo, gana, creo que esa gente, la que no estuvo, o sea, no estuvo bien acompañada en una de esas, no sé qué habrá pasado, pero creo que esa gente tiene que renacer y seguir trabajando para los que ellos, el objetivo que ellos estaban buscando. Por último, este viernes hay una reunión informativa. Sí, este viernes, todos sabemos, en la casa de Chicharra, Barreta, nosotros le decimos Chicharra, no se sabría decir la dirección porque no me acuerdo qué número es, sí, este viernes los juntamos a las 21 horas.